Buenas tardes, mi nombre es Viviana Franco Sánchez, soy estudiante de la Universidad de la República del Uruguay. El día de hoy les voy a presentar parte de los resultados de mi tesis. Bueno, este proyecto tiene como título el efecto de la aplicación de historial de insecticida en aranofauna presente en cultivos de arroz del Uruguay. La región de Latinoamérica cuenta con una gran diversidad de artrópodos y su aprovechamiento como controladores biológicos nativos son escasos. Y el control biológico conservativo lo que busca es precisamente buscar estas especies parasitoides y depredadores nativos como controladores biológicos. Pero es necesario conocer su diversidad y abundancia. En el caso de las arañas, son grandes depredadores. Las arañas son dominantes en muchos de los cultivos. Y esto puede ser que les dé el potencial para ser posibles controladores biológicos o bioindicadores. Bueno, es entonces como podemos ver en este review, en este estudio, lo que hicieron fue observar, estudiar cuál era el potencial de controlador biológico de las arañas en diferentes cultivos. Entonces, acá tuvieron en cuenta la densidad y la biodiversidad de las arañas y sus efectos sobre las presas. En el caso, por ejemplo, del arroz, se vio una respuesta positiva considerándose un buen resultado de las arañas frente a las presas. En cultivos de arroz, en el Uruguay, se caracteriza por presentar una baja carga de insecticidas, lo cual le otorga un valor agregado al conservarse la diversidad presente en el cultivo. Y además, ambientalmente es más sostenible. Pero ahora se ha ido implementando un nuevo modelo en el que es una carga más alta de insecticidas que no se sabe a la larga cuál es el efecto realmente sobre una aplicación intensiva. No sabemos cuáles son los efectos que puede llegar a tener sobre la fauna nativa. Bueno, como objetivo y hipótesis, como objetivo entonces nos planteamos evaluar el efecto de campos con historial de insecticida, de cuál sería el efecto en la diversidad de arañas, en la riqueza y en la abundancia en cultivos con y sin historial insecticida. Y para esto también nos planteamos una hipótesis que en campos donde tienen un historial de insecticidas, hay una baja diversidad de abundancia y riquezas y hay una baja susceptibilidad a los insecticidas. Mientras que en campos que no tienen historial de insecticida, asumimos que la diversidad, riqueza y abundancia es más alta y es más susceptible a los insecticidas. Bueno, entonces para realizar el estudio lo que hicimos fue realizar muestreos en la zona norte del Uruguay en el departamento de Artigas y Tacuarembó. Lo que hicimos fue muestrear en cultivos con historial de insecticida y en cultivos sin historial de insecticida. También tenemos en cuenta de que los insecticidas que más se usan en la zona son insecticidas de alto espectro. Bueno, para nosotros realizar entonces el muestreo de la artropofauna, lo que hicimos fue utilizar una red entomológica, la cual entonces íbamos capturando los individuos siguiendo un transecto en forma de Z. Este hizo parte de un muestreo en el cual hicimos tres réplicas escogiendo en zonas de cada cultivo 100 metros por 50 metros. Una vez capturados los individuos, entonces los conservábamos y en el laboratorio realizamos la identificación taxonómica. Bueno, entonces una vez ya teníamos los datos, lo que hicimos fue una comparación entre los cultivos con insecticida y los cultivos con historial de insecticida. Y también hicimos una comparación entre el antes y el después de la aplicación del insecticida. Además, realizamos un análisis para mirar la efectividad del número de especies, el cual observamos la riqueza y la diversidad. Y también hicimos un análisis de abundancia, el cual hicimos un modelo lineal general. Bueno, entonces acá lo que podemos observar es que en los campos donde no hay historial de insecticida se obtuvo una riqueza menor en el segundo muestreo, mientras que en los campos donde tuvo historial de insecticida fue igual la riqueza. Bueno, aquí podemos ver que la diversidad es mayor en los antes de la aplicación de los campos sin historial y que es igual en el antes y después en los campos con historial de insecticida. Bueno, acá podemos observar cambios en las abundancias encontradas entre las zonas de muestreo con historial de insecticida y también vemos la diferencia con los campos con historial de insecticida, el cual vemos que es un número muchísimo menor comparado con los campos que no tienen historial de insecticida. Bueno, lo que es la abundancia, entonces también podemos observar que en el historial donde no se aplica insecticida tenemos una mayor abundancia de arañas comparado con el que sí tiene un historial de insecticida. Entonces, acá podemos observar el antes y después de la aplicación. Bueno, en lo que es entonces en el historial de insecticida lo que vemos es un marcado efecto sobre la diversidad, lo cual vemos que nos sugiere que algunos grupos son más resistentes y algunos otros más susceptibles, lo cual también nos sugiere entonces futuros estudios referente a la susceptibilidad de algunas especies frente a los pesticidas. Bueno, en el caso entonces de los cultivos sin historial de insecticida, entonces podemos ver que también hubo un efecto en la diversidad. posiblemente también podamos observar que existen algunas especies más resistentes que otras y que pueden llegar a tener un papel de posibles bioindicadores. Eso es algo que aún no sabemos. Por eso entonces sugerimos futuros estudios donde se mire el efecto de los insecticidas a largo plazo. Además, también sugerimos cuáles serían un posible potencial controlador biológico de las arañas frente a cultivos con historial de insecticida. Bueno, finalizando entonces, quiero agradecer a las personas que hicieron parte de este trabajo, a las personas de la Facultad de Ciencias que me colaboraron con la identificación, a los técnicos de Campo Fernando Escalante, José Luis y a la agrónoma Claudia Marquesi que me colaboraron mucho en campo. Y a todas las personas que de alguna manera hicieron parte de este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.